Pues hoy estamos aquí en un nuevo videoazo y hoy voy a hacer unos trabajillos de búnker, de negocio y todo eso. Aquí en GTA V. No sé, estaba por aquí en el GTA y se me ocurrió hacer eso. Aparte de eso, voy a tirar del ruletón, del ruletonazo. ¿Con qué coche voy? Voy a ir. Ahora un negocio y a eso. Con un momento. Bajo un momento esto. A ver que me voy a poner los auriculares para escuchar una cosa aquí en Face. En Face, en Face. Dale, dale, dale. Esto lo pongo. ¿Eh, francha? Ya, el otro lo que pone. Bueno, el caso. Que voy a ir a otro garajillo, que tengo que ir un poco más arriba. Ya sé que no se está escuchando la música en el video. O sea que... Solo lo escucho yo porque tengo los auriculares puestos. Bueno, el caso. Me acabo de subir la silla y voy a ir a los negociazos con un coche clásicaso. De GTA. O sea, con el pedazo series. Vamos a subirle a esto un poquito. Es un coche que corre menos que el Wagner. Pero que le echo competencia con esto a un Debe Stay. Una broma. Adiós. Bueno, continuamos. Hay un problema que cuando me pongo los auriculares de las dos orejas, no escucho al juego. Y cuando me lo pongo de una, lógicamente sí. Y se me hace un muy raro jugar sin escuchar el juego y sin escuchar mi voz. Me flipa lo bien que en freno este coche. Mmm, freno. Un momento. Me voy a hacer aquí unas cosotas. A ver. Cierra, clama. De acuerdo. A ver. Casino. Casino. No puede tocar este coche. Que parece militar, pero en realidad hay un color verde. Impresionante. Impresionante. A ver. Hay que decir. Este coche. Parece que me ha encontrado todo a mí para... Tunearlo. ¿Cómo? Eso es que fue mi color verde. Así es. Como va. Me gusta los nervios Ay, lo veo chiquito Voy a tirar ya con la red y la relota. ¡Ahí va! ¡La cuarenta mil dólares! Eso ahí. Y eso ahí. ¿Dólares? ¿Dólares? ¿Para qué quiero dólares? ¡Pulso, pulso, pulso! ¡Qué musicota hay en el casino, ¿no? ¡Qué bien! Eso me ha quedado clagado. ¿Cómo se me nota que este coche lo conduce? Me ha quedado bastantes. ¿Sabes? Y he hecho pan, pan. Va al corte el coche este. ¿Qué? No sé. ¡Pulso, pulso! ¡Qué mucho! ¡Vale! 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 Hemos llegado. Vamos primero al esto de metafetamina aquí en GTA. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Suministros a tope? Ah, bueno. Me ha tocado cambiarlo. Voy a mirar así de primaritos una cosa. Perfecto, perfecto. Ya está. A ver si ahora falta que hagamos. ¡Plomp! ¿Me ha bajado el almuerzo? ¡Qué pereza tener que ir otra vez allí! Bueno, hago un corte. Ya estoy aquí en el negociazo. Mira. Acceder al sitio. Iniciar sesión. Tengo los suministros a tope. Y no tengo existencia. Entonces, hay que irse. Bueno, no. El caso. Mientras que se produce algo, nos vamos aquí a algún caso. Que son 100 kilómetros que voy a ahorrar. Bueno, ya estoy aquí en algún caso para vender cosetes. Solo tengo poquitas existencias. Pero, oye. A ver, hay que decir que luego hay en otro vídeo vendiendo unas cosas. A ver, el que pasa. Venga. El vehículo de reparto. ¿A dónde hay que llevarlo? Diga usted a dónde hay que llevarlo. Al punto de entrega que están los... Bueno, tengo que ir un minuto. Pasadito. Tengo que conducir rápido porque si no... ¡Chimba! ¡Chimba! Voy a quitar ¡Pima! Voy conduciendo, concentrado, por eso no hablo, calladito, así para concentrarme y hacer todas las entregas. Voy a quitar 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 Venga Voy a quitar 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 ¡Suscríbete! 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 otro negocio que tengo por aquí y ya hacer los vídeos no hay nada voy a tope entro esto lo dejaremos para un próximo vídeo y así que hasta aquí el vídeo de hoy así que hasta el próximo adiós